muy buenos días amigos y amigas de este nuestro canal en youtube rituales curaciones y secretos mágicos tengo aquí una variedad de cactus crasula con c o crasula con k tengo aquí un macetero con tierra obviamente y tengo aquí un monedero con una moneda de cinco céntimos hoy te voy a enseñar a hacer hacer uso del cactus cuando veas que te va creciendo o cuando te hayas comprado un cactus para atraer el dinero de más está decirle que cualquier cactus absorbe radiación eso está demostrado no me lo he inventado yo por eso se recomienda tener estas plantas al lado del ordenador portátil computadora pero como nosotros hacemos esto de un jabra cadabra y esto nos va a servir mucho más escoger un macetero y vas a escoger el tamaño de la planta que tú deseas sembrar vamos a escoger una de ellas yo quiero estar larguita de aquí que me parece que hay dos y dos cada una con su propia raíz vamos a cortar las raíces largas para que vuelva a brotar y nos vamos a quedar pues con el macetero y la planta lo que tú vas a tener que hacer primero es decirte que no tienes que colocar dinero en la mesa entonces lo primero que vas a hacer es enterrar la moneda que tengas más sencilla más barata y que esté en circulación en el momento que estés diciendo el video yo tengo videos de la época de catatum con 800 mil visitas le vas a enterrar al fondo sin sacar el dedo tú vas a decir aquí entierro mi tesoro aquí entierro mi dinero y aquí recibo mi fortuna quedó obviamente un agujero y ahora vamos a cargar energía nuestra plantita que tanta satisfacción me ha dado crasula o crasula algunas le llaman jade es muy bonita déjenme decirle pero tienes que tener cuidado que no se vaya a llenar de mosquitos estos que se pegan y absorben todo el líquido de la planta la vamos a tocar una a una la vamos a cargar de energía ya hemos enterrado la monedita que le va a servir de abono también cuando empiece a podrirse pudrirse, pudrirse tú te podrirás, tú te pudrirás pudrirse, 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 bueno ya ve, ustedes me entienden, eso ustedes me entienden, no yo voy a averiguar cómo se escribe porque estamos entre amigos y entre amigas pudrirse creo que es pudrirse pudrirse, sí, es pudrirse, no pudrirse pudrirse la vamos a cargar en nuestra energía y vamos a dar una nueva vida a esta plantita la vamos a enterrar aquí con toda su raíz tú escoges el tamaño que quieras estas tienen la suerte de crecer muy rápido de fijarse muy rápido pero aquí estamos enterrando con las manos y pues te las lavas bien pues, ¿no? eso no hay ningún problema eso no hay que decirlo ustedes han visto que es muy fácil lo vas a sentar bien para que la planta conozca su nueva casa y así lo vas a ir cargando de energía la vas a alimentar la vas a nutrir y esta va a crecer frondosa miren la belleza de planta que es clasula búscala en estas tiendas venden plantas esta te sirve atrae toda la mala energía que hay en casa pero este tipo de variedades también atraen el dinero para tu bolsillo hazlo cualquier día en mañana en noche yo ayer hice uno de noche este lo estoy haciendo de mañana lo puedes hacer cualquier día y a cualquier hora no te olvides de enterrar la moneda y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto